La recuperación de la economía mexicana dependerá de los acuerdos y reformas que alcancen los virtuales diputados federales que integrarán la próxima legislatura, advierte Salomón Pressburger Slavic, presidente de la Concamín. Durante su intervención en el 70º Congreso Nacional de Agentes Saludanales, que se realiza en un centro de hospedaje de la zona hotelera, el empresario señala que al inicio del segundo semestre del año el panorama es halagador. No obstante, habla de que indicadores varios, como la inflación, las finanzas públicas, el tipo de cambio y los mercados financieros, entre otros, confirman el inicio del fin de una de las crisis económicas más severas de los últimos años. Sin embargo, el deterioro continúa en el sector productivo. Las inversiones, exportaciones y la generación de empleos, lo cual nos confirma que la recuperación económica nacional será, como lo preveíamos, muy complicada y gradual. El líder de los industriales mexicanos apunta que no se puede ni se debe esperar a que las exportaciones de Estados Unidos se reactiven para que los sectores productivos del país se recapitalicen. Pressburger Slavic indica que para la Confederación Nacional de Cámaras Industriales es impostergable privilegiar la proveeduría nacional y rearticular las principales cadenas productivas. Sostiene que esas son las mejores opciones para recuperar el dinamismo de nuestra economía, además de reforzar los programas de promoción y capacitación para las empresas exportadoras para posicionar a México en los rankings competitivos internacionales, aunque aclara que eso no lo es todo. La recuperación de la economía nacional para finales de este año no está garantizada y dependerá del logro de avances concretos en las reformas pendientes para el país. Detrás de la cámara Alejandro Jiménez en el micrófono para Notivisión Carlos Águila Arreola.